La Fundación Tomás Eloy Martínez queda en una hermosa casa llena de luz del barrio de Boedo, una casa que hasta hace poco estaba llena de espóngulos y una vez había sido una biblioteca infantil. Ahora las habitaciones con piso de madera reciben otra biblioteca, la del escritor. Faltan algunos libros que están llegando desde Estados Unidos, donde Martínez, autor de Santa Evita, la novela de Perón, lugar común de la muerte, uno de los narradores y cronistas más destacados de la Argentina, vivió y enseñó los últimos años de su vida. El legado de Tomás Eloy Martínez, Mariana Enríquez, en Revista La Balandra, número 1, Primavera 2011.